Hola, hola. Buenas tardes. Estamos en la tercera semana de videoconferencias y vamos avanzando con todo, ¿verdad? ¿Hay algún ejercicio que quieran que veamos en la plataforma? Dígame, Néstor. El 414. Vámonos al 414. Muy bien. Eso. Vámonos acá. 414 ya. Ya lo hicieron. Muy bien, muy bien. 414. Con ese cierra la sección 4, ¿verdad? 514. Está cargando. Muy bien. Acá estamos. Aquí tenemos que ver en la imagen, ¿verdad? Las características de lo que lleva puesto cada uno. Beth, Nick, Anita, John, and Bruce. Y vamos, ¿tiene algún número en particular o lo revisamos todo? Usted me dice. El 3 y el 4, por favor. Ok. Muy bien. Vamos a ver el número 3. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Purple jacket and pants. Ok. Yes, she is. ¿Estamos bien? Es que yo así lo pongo, pero siempre me sale malo. ¿Y le ha puesto en mayúscula al inicio? Sí, la coma y el punto siempre y me sale malo. ¿Pero no lo ha contractado? ¿Cómo no? Ah, ok. ¿Se acuerda que hemos dicho que cuando son respuestas cortas, afirmativas, nunca se contractan? Ah, ok. Y cuando son respuestas cortas negativas, siempre se contractan. Ok. Ok. Vamos a ver el número 4. Is John wearing blue jeans? Acá está John. No, ¿verdad? Vamos entonces. No, he's not. Aquí viene la contracción. O puede ser no, he isn't. ¿Verdad? No hay problema. ¿Estamos bien ahí? Sí, se lo desajara. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Tenemos otro ejercicio? ¿Qué quieren que vayamos acá en la plataforma? Yo tengo una consulta. Ah, con mucho gusto. Dígame, Jorge. Pero sería en el examen, la sesión 3. Muy bien. Vamos, vamos para allá. ¿El examen de medio curso o el examen final? De medio curso, en la C. Muy bien. Vamos ahorita. Claro que sí, con mucho gusto. Ok. Acá estamos. El C, me dice. El C, sí. Acá estamos. Ya está cargando. Acá está. ¿En algún número en particular? ¿Quiere que lo veamos todo? ¿Usted me dice? En la primera, en la B, pero en la tercera. Ah, bueno. En el primer sitio. Esta. Sí, chis, chis. Ese no me daba. Ajá. Pero es chis. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué le ponía a usted? Eh, le ponía, es que, quiero ver, le ponía así, pero chis, pero no me lo aceptaba. Ah. No le hacía la contracción. Ajá, correcto. Ese creo que me faltaba. Ok, pero aquí no le ha dejado espacio, ¿verdad? Doble espacio, no. Yo creo que el espacio, creo que es. Ajá, es más. Ya me lo arrolla ahorita. Ya, ah, muy bien, me alegra, me alegra, muy bien. Ok. Ya me alegra. Ok, ¿tenemos algún otro? Vamos en este momento. ¿Algún otro ejercicio? ¿No? No. No, ok. Yo creo que no. Teacher, teacher. Dígame, 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 Marco. Yo quiero consultarle algo. Con gusto. Esta expresión, it's over there, ¿qué significado se le puede dar? Ok, vamos a ver. Regresémonos al examen para que veamos el contexto. It's over there quiere decir, está por ahí. Pero quiero que veamos el contexto. Era el examen, ¿verdad? Vamos a ver acá. Gracias. Vamos al C. Acá está, mire. Vamos a ver. Excuse me, are you Miss Brown? Yo le pregunto si usted es la señora Brown. No, I am not. She's over there. Ella está por allá. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Sí ve el contexto? Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad, Marco? Sí, sí. Esta expresión es la que no sabía. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Usted dice, she's over there, ella está por allá. O it's over there, si le están preguntando por algún lugar. Ok, dependiendo. O he's over there, they are over there, dependiendo a lo que está preguntando. Sí, sí, sí. Muy bien, clara, clara la explicación. Bueno, me alegra mucho. Vamos a ver, ¿algún otro ejercicio? Vamos, aquí estamos. Jóvenes, ¿no? Muy bien, entonces, continuemos. Dijimos que el día de hoy íbamos a ver dos temas, ¿verdad? Y quiero felicitarlos y agradecerles porque ustedes se tomaron el tiempo, hicieron su tarea, la enviaron. Y a los que pude, porque ya a los que fue hoy, hace un momentito que yo estaba en la otra videoconferencia, ya no pude enviarles la retroalimentación. Lo haré al final de esta videoconferencia. Pero a los que sí lo enviaron desde ayer, hoy en la mañana, hoy en la tarde, sí estuvimos enviando la retroalimentación en chat privado, ¿verdad? Para no saturar tanto al grupo, por eso lo hice en chat privado. Pero muchas gracias que se tomaron el tiempo de practicar de esa manera. Y entonces hoy ustedes me van a ayudar aquí, miren. Vamos a recordar algunas de las oraciones que sí estaban bien en la tarea y empezamos con Marco. Me dice una, por favor. ¿De las mías? ¡Sí! Ok, permítame, mi ticho. Ok. Vamos a ver. Permítame, mi ticho. Ok. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ok, aquí está. Dice... Sí. Muy bien, dice... What... What it is? Ok. It's a yellow motorcycle. It's a yellow motorcycle. Oh, motorcycle. ¿Motorcycle? ¿Es esta? ¿Sí? Yes, yes. Ok, very good. Después me percaté de que le hacía falta la R y la Y. Ok. Muy bien. Ok. It's a yellow motorcycle. Very good, very good. Vamos a ver. Jorge Larín, me dice una, por favor. Ok. Sería... What is this? It's a red cop. It's... Perdón, no la escuché. It's a red cop. It's a red cop. Like this? Yes. Thank you very much. Ok, veamos acá. Larisa, bella Larisa, cuéntenme una. Where are my blue jeans? Ok. Ok, ok. That's a question. Where are my blue jeans? Nice. Jorge Aguilar, give me one. What is this? It's a yellow lemon. It's a yellow lemon. It's lemon. Right? Lemon. Lemon. Very good. Ok. Nice, nice. Very good, very good. Monica Martinez, give me one. ¿Mónica? Hola. Sí, dígame una. Las mías son... Ok, ok. What is this? Ok. It's a red some shoe. It's... It's... A red some shoe. A red... No le... Disculpe, no le escucho. Some shoe. Y par de zapatos. Oh, ok. They are... Porque son dos, ¿verdad? Sí. Ok. Pero, mire que no puse mayúscula. They are... Red... Shoes. Ok. Muy bien. Es plural. Vamos entonces. José Rivera, next one. Yes? No. Bien. Dígame. Sí, ya. Ok. What is this? Ok. It's a pink balloon. Nice. Very original. It's a pink balloon. Like this, right? Balloon, yes. Yes. Ok. Thank you very much. Veamos, veamos. A ver, acá. Mr. Luis Enríquez. Only one. El micrófono, permítame. Ok. Ahorita sí. Dígame. Who's this red cap? No le escuché. Me disculpa. Who's this red cap? Nice. This red cap? Yes? This red cap is mine. Ok. Nice. Very good. Very good. Very good. Who's this red cap? Nice. Very good. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Ok. Acá, tenemos nosotros, fíjese bien, tenemos nosotros el ejemplo que habíamos estado viendo el día de ayer. Yellow motorcycle. Aquí está el adjetivo y aquí está el noun. Nouns, ¿verdad? Red cup. Adjective, noun. Together. Blue jeans. Adjective, noun. Yellow lemon. Adjective, noun. Lo mismo acá. Red shoes. Adjective, noun. Nouns, pink balloon. Adjective, noun. Y tenemos también red cup. Adjective, noun. ¿Cuál es el orden entonces que vamos a seguir acá? Adjective plus noun. Ese es el orden que estamos siguiendo y eso es lo que practicamos en la tarea de ayer y es lo que estuvimos practicando el día de ayer. El día de hoy vamos a ver dos formas de expresar possession. Vamos a ver dos tipos de posesivos. El primero se llama possessive adjective. Se llama possessive adjective porque el posesivo toma el lugar del adjetivo. Entonces, quiere decir que aquí usted en vez de yellow, usted va a poner un posesivo. It's my motorcycle. It's my cup. ¿Ok? Vamos aquí con el... Dígame. Ya no va a... No, en el caso no. En el caso no. No, en el caso no porque acuérdese que la a es solamente uno. Pero si usted dice mío, ya no necesita especificarlo, ¿verdad? Entonces, vamos con it's my motorcycle. A ver acá. Si usted quiere ser más específico, usted puede dejar este color acá. Y usted dice, it's my yellow motorcycle. No problem. ¿Verdad? Estamos siendo más específicos. Pero lo importante aquí, el concepto de este momento es que el posesivo va en el lugar del adjetivo. Es decir, antes del nombre. Eso es lo importante acá. Entonces, nos vamos a ir ahorita. Acá, mire. Veamos acá. Aquí está. Y quiero que vean... No, 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 no. Está acá. Quiero que vean la diferencia. Pronombre es la palabrita que sustituye a un nombre. Y aquí tenemos el posesivo adjetivo. Y lo vamos a hacer así completo para que ustedes asocien y vean cómo se complementan. I have a shirt. Solo digo de que yo tengo una camisa. Pero aquí yo hablo, mire, my shirt. Possessive noun. Va junto. Your book. Possessive noun. Van juntos. Entonces, I have a shirt. My shirt is green. Aquí yo estoy hablando de la característica de mi camisa. Vamos a hacer un ejercicio para que vayamos reconociéndolos. Y decimos, let's listen and repeat. I have a shirt. My shirt is green. Please. I have a shirt. My shirt is green. Very good. Okay. You have a book. Your book is new. You have a book. You have a book. Yes, I have a family. Your book is new. It's new. Very good. My husband. Si usted se fija, la diferencia es you, your. Aquí tenemos cuidado porque este humor no lleva mi apóstol y no lleva la letra E. Entonces, aquí vamos a ubicarnos de acuerdo al contexto. Si yo digo, you are a teacher, estamos hablando de you are. Pero si yo digo, your book, entonces es el positivo. Dependiendo del contexto. ¿Ok? Vamos entonces. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. No lo entendí bien. Teacher, me explica nuevamente. Con mucho gusto. Hay que escuchar una huella por ahí atrás y no se escucha bien. Con mucho gusto, claro que sí. Vamos acá, mire. You es la palabra que sustituye, ¿verdad? A la persona. Your es el posesivo. Ahora, your suena igual que la contracción de you are. Entonces, como usted no lo ve cuando lo está usando en una conversación, el significado se lo da al contexto. Si yo digo, por ejemplo, you are an engineer, ahí es la contracción de you are. Pero si yo le digo, your car is really nice, es posesivo. Hablo de su car. ¿Sí vemos el punto? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a continuar. Ok. Pillow es anual. Entonces, he has a pillow. His pillow is soft. Let's do it. He has a pillow. His pillow is soft. His pillow is soft. He's soft. Very good. Ok, vamos con. She has a dog. Her dog is small. She has a dog. Her dog is small. Very good. It has a bone. Aquí estoy hablando de un perrito, ¿verdad? Él tiene un perro, un hueso. It has a bone. Y aquí estoy diciendo, its bone is old. Su hueso es viejo. Y aquí, va, repitamos primero. It has a bone. Its bone is old. It has a bone. It has a bone. Its bone is old. Very good. Ahora bien, esto es similar a lo que acabamos de explicar con your, porque mire, its no lleva apóstrofe. Cuando lleva apóstrofe, it is, la contracción. Cuando no lleva apóstrofe, es el possessive adjective que debe ir seguido por un noun acá. Its bone is old. Vamos a ver. We have a bird. Our bird is noisy. Teacher, perdón, disculpe, ¿puedo interrumpirla? Claro, dígame. Este, por ejemplo, digamos, en este caso, cuando yo digo, it has a bone, ¿cómo lo traduciría? Tiene un hueso. Sí, para nosotros es él, vea, el perrito. Pero para ellos sería como, sería el equivalente a, él tiene un hueso. Ah, ok, me queda completamente claro. Sí, nos estamos refiriendo a un animal, a una mascota. Sí, solo le recuerdo, gracias por su pregunta. It va a sustituir animalitos, objetos, lugares, situaciones. Si se habla de una fiesta, it is nice, se refiere a la fiesta, ¿verdad? Entonces, tenemos como varios, dependiendo del contexto. En el caso, es del perrito. I work in turismo. Animales, objetos, lugares y situaciones, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Seguimos, entonces, we, vamos con, we have a bird. Our bird is noisy. Let's repeat. We have a bird. Our bird is noisy. Noisy, very good. Noisy, que hace mucho ruido, ¿verdad? That's noisy. Noisy. You have a house. Your house is big. You have a house. Your house is big. Nice. Aquí recordamos que tenemos you in singular and you in plural form. Por eso lo tenemos dos veces. Pero si usted se fija, es el mismo. Your, your, es lo mismo. El contexto cambia. Vamos a ver. They have a car. Their car is slow. They have a car. They have a car. Their car is slow. It's slow. Very good. Muy bien. ¿Estamos bien en el momento? Yes? Yes. Vamos a ir a practicar pronunciación. Dos minutos. Porque tenemos más cosas que hacer. Me lo llevo a los breakout rooms. Tómenmele una fotito. Y lo que va a hacer es leerlo. Leerlo con su compañero. ¿Ok? ¿Ready? Ok. Ready. Yes. Let's go. Let's go. Let's go. Ok. Let's practice. Very good. Ok. De dos otras personas en el grupo. Ok. Vámonos. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Yeah. Very good. Very good. Click on join. Like, like. Mirna, Rafa, Luis. ¿Me confirman? Ok. Mirna. Mirna y Rafa. ¿Me confirman, por favor, si han recibido la invitación? Si no, se las envío de nuevo. Veamos. Mirna, se la envío de nuevo. Ok. Vámonos para acá. Rafa, se la envío de nuevo igual. Vámonos. Mirna, ¿qué me le pasó? Mirna, ¿me confirma, por favor? Vamos a ver. Se la envío de nuevo, Mirna, para que se agregue. Aquí está. Rafa, ¿qué pasó? Se vino de nuevo. ¿Qué pasó? No, no sé qué pasó. Ya estábamos practicando en el otro grupo y me sacó el sistema. Me regreso para acá. Ok. Ahorita yo lo vuelvo a enviar hoy. Ok, gracias. Lo envío a otro grupo. Vámonos. Ok, gracias. Para acá. Ahí estamos. Gracias. ¿Le llegó la invitación? ¿Le llegó la invitación? ¿Le llegó Rafa? ¿Mirna? ¿Le llegó Rafa? No, no. Que pasó. No, no. No, no. No, no. No, no. but all big is now okay este sería you have a house your house is big there are a car there car is low okay okay they have a car there's car is low you have you have a house your house is big is bad okay and they see you come we have a beer our beer is nose noisy 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 yes yes good it has a bone its bone is old okay nice okay see you come she has a dog here dog is small he has a pillow his pillow is soft okay you have a ball you have a book yes and your book is new i have a shirt me here is my my shirt my 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 shirt is green great okay vámonos me lo llevo me lo llevo okay very good very good we're coming back nice nice practice we're practicing a lot that was nice very good we're coming back nice nice ya habían terminado verdad yo vi que habían terminado okay muy bien muy bien vamos a ver y los demás se nos quedaron por allá ahí vienen ahí vienen muy bien muy bien ok let's continue mire tenemos mucho que hacer vamos a ver ustedes me van a ayudar ahora acá vamos al primer ejercicio muy bien usted me me ayuda aquí ok um posese cuál sería no aquí aquí tenemos la referencia a cambie ah ok might me me my very good okay very good okay my very good okay my very good okay your your okay 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 here you're okay okay he's good okay okay here very good okay it's 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 tira muy bien it's it's okay Our. Our, yes, acá. Our. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. Vamos a ver acá. Yours. Yours. Yours o your? Yours. Your, your glasses are blue. Ok, y para they, ¿cuál sería? Their. Their. Their hair is green. Vamos a ver, regresamos. Yay, very good. Your score is 100%. Nice, nice, yes. Ok, let's continue. Next exercise. Vamos a ver. Acá usted escoge cuál de los tres. Ok. Usted me dice my, your, or his. Your. Your? Ok. Your car is new. Great. Good. Aquí dice good. Un intento, un punto. Muy bien. Next question. Ok. You tell me. Hair. Ok. Yeah, hair. Yay. Good. Very good. Ok. Nice. Next. His. His? His. His. Yes. Your brother. Ok. Yes. Good, good. Nice, nice. His. Ok. Next question. He and Mary. They are. They are. They are. They are. Good. Nice. Ok. The bike. Its. 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 Ok. Its. Its wheels are big. Are big. Nice. Next question. Justine and I. I am included. Our. Our. Ok. Our. Yeah. Great. Ok. Next. The boys. They are. They are. They are. Their. The boys. Their. Ok. Mire. Siete intentos. Siete puntos. Invictus. Van invictus. Ok. Ok. Next question. My dog. It. 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 Great. Good. Ok. Next question. We. Our. 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 Our friends live in Lugo. Vamos a averiguar dónde queda esta ciudad. Ok. Vamos. Next question. Hair. Hair. Ok. Nice. Hair. Ok. Here. They. They're. They're. Ok. Their children are playing. Okay. Ok. Here. I. My. My. Nice. Ok. No more questions. You have finished. Twelve out of twelve. Nice. Great. Very good. Vamos a ver. My light. Oh, your light. Sí, muy bien, muy bien. My light. Pero aquí no, no tengo likes acá. Cuando regresemos al aula, yo le doy doble like. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente ejercicio. Acá, mire qué interesante. Yo le digo la oración y usted me identifica. El, el possessive adjective. Saturday is my favorite day. My. 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 Yes. Correct. Very good. How many people live at your house? Yours. Yours. More. 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 Very good. Okay. There was a fox in our garden. Our. Our. Very good. Yay. Yay. Very good. Okay. Vamos a ver. The dog is chasing its tail. It's. 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 Muy bien. Si usted se fija, acá no hay apóstrofe, ¿verdad? No. Estamos hablando de su cola. Okay. Its tail. Hair card is very expensive. Hair. 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 Correct. Very good. I have forgotten your present. I'm sorry. Your. 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 Good. Invictus. Invictus. Okay. He has a yellow hat on his head. His. He. His. His. He or his? His. His. Yes. Good. Okay. They are very proud of their hands. Their. They're. Nice. Okay. We've finished doing our homework. Our. Our. Okay. Nice. La última. Their shoes were made in Spain. Here. There. There. Very good. A hundred percent. Nice. Nice. Y mire, me vengo al aula para dar el doble like. Okay. Nice. Nice. Oh, sí. Ya lo vi. Ya lo vi. Yes. Hey, ya. Estoy chacando. Give me five. Okay. Nice. Vamos a ver. Ahora vamos a regresar a otro ejercicio. Mire, porque necesitamos practicar. Necesito que, por favor, veamos. Tomamos una fotito. El mismo. De este ejercicio. Y lo voy a enviar a las aulas para que lo desarrollen. Y luego venimos y lo revisamos juntos. Okay. Come on. Come on. Okay. Dos minutitos porque necesitamos entrar a otro tema. Okay. Okay. Ready? Ready. Okay. Good, good. Ready. Let's go. Let's go. Ready. Okay, vámonos. Same groups. Lo voy a enviar a los mismos grupos. Okay. Ya saben lo que tienen que hacer. Okay. Click on join. Okay. Dígame. Click on join. Yes. Click on join. Vamos a ver acá. Very good. Very good. Mario, Rafa, Jorge, Carlos. Please click on join. Okay. Carlos, Rafa, Mario. Muy bien. Rafa y Carlos. ¿Sí recibieron la invitación? Vamos a ver. Ah, okay. Carlos. Carlos, sí recibí la invitación. Me confirma, por favor. Si no, yo se la envío de nuevo. Sí. Vamos a ver. Se la envío de nuevo. Acá estamos. Con nécessaire. Sí. it did. Sí. Sí, él sería. El niño walked through his and her. Sí, her. Her, ¿verdad? la segunda la segunda la tercera es I walk to my house my my, verdad? si ok when do they or or new song una quinta sería my my si ok y la sexta sería hair perdón? hair si de cruel si va hair si ajá bueno hay nada séptima si no me equivoco or lo que sería I put my portafolio en my CD ajá dice yo pongo un poco en CD sí sí ajá pero el mic ya está ahí correcto ya está ahí aquí dice aquí se nos vemos aquí va si like teacher y aquí es boyfriend es mujer entonces sería hair ajá sí una pregunta ahí dice si you like I don't understand you like English boyfriend estaríamos hablando de qué en la palabra sue es el nombre propio ¿verdad? sue es el nombre de ella ya ok entonces sería hair muy bien sue likes hair English es nacionalidad muy bien English boyfriend entonces sería sue pero likes es como o es de como le gusta sue like ajá le gusta la imagen de su novio digamos ajá sí le gusta su novio inglés ajá ok we ring we ring our homework to the open ladder home homework to the open our 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 boys bring our woman to school no the the boys ok everyday I put my portfolio in my city so she likes her her boyfriend what are you wearing now we bring what are you wearing now the boys bring their walkmans to school the girls bring her dog the same oh no they 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 yes ok can you i yes you have a the girls bring their their okay Sí, porque es plural. Ok, thank you. Sí, es plural. ¿Ya se fue la teacher? No, no, sí, no. Teacher, nosotros no tuvimos dudas, sino que más o menos lo definimos, ¿verdad? Pero en el número 10, cuando decía, Our teacher, Mrs. Vera, comes to school in her car. ¿That's ok? That's ok. Ah, ok, ok. Sí, es que tal vez quizás nos confundió el principio de la oración, ¿verdad? Pero todo lo demás va igual, ¿verdad? Sí, el carro es de ella, ¿verdad? Ella, ok. Muy bien. Ok. Bueno, terminamos, ¿verdad? Yes. Ok, me lo llevo, me lo llevo. Vámonos entonces. Tenemos que avanzar con ella. Ajá. No, nos falta el answer, pero... We're coming back. Yay, nice. Nice practice. Vamos a ver. Vamos a... A la... Shark. I don't know how to say... A mura. A mura. A mura. Sharks, yes. A jeans, too. Me ayudan. The girl walks to... Hair piano, right? Very good. Ok. The boy walks to... His bike. His bike. Very good. I walk to... My house. Very good. We study... Our... 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 Every day. Very good. I put... My... My portfolio. My portfolio. In my city. Very good. Su... Es el nombre de ella, ¿verdad? Su likes... Su likes... Her... Her English boyfriend. English is a nationality. You remember. What do you learn? The girl. Su mejor es los habladores de ellos, baby. Ok. We bring... We bring... Our... Our homework. Our... Our... Very good. The boys bring... Their... Their... Their walkmans to school. That's plural. Very good. The girls bring... Their... They are those... They are those to class. Very good. Our teacher, Mrs. Vera, comes to school in... My... Her car. Her car. ¿De quién es el carro? De ella. De la señora Vera. Entonces... Her car. Very good. Josué... That is English in... My room. No. His room. In his room. Very good. Muy bien. Applaus for you. Nice. Nice. Ok. Eso fue el primer tema. Ok. El primer tema. Heavy, heavy. Vamos a ver ahora el segundo tema. Decis. Remember that. Vamos a ver. Estamos entonces... Possessive adjective. Usted necesita el posesivo y el noun. Juntos. Vamos a ver ahora... Possessive pronouns. Quiero que vean acá. Acá. Miren la diferencia. Tenemos... This is my book. Tenemos el posesivo y tenemos el noun. Y juntos estamos usando acá... Possessive adjective. Pero ahora... Ya habíamos dicho que pronoun sustituye al nombre. Entonces, para evitar sonar repetitivos... Vamos a usar el posesivo y pronoun. Y digo... This book is mine. Y aquí yo ya no tengo... Aquí yo ya no tengo que usar otro sustantivo después. Entonces, veamos acá. Regresamos a la lámina anterior... Para mostrarles únicamente un ejemplo. Acá está. Mire. Enfoquémonos acá. This book is my book. Not your book. En esta oración... Yo he dicho book... Tres veces. Suena repetitivo. This book is my book. Not your book. Si yo uso el possessive pronoun... Yo solo digo... This book is mine. Not yours. Ya no tengo que repetir... Book, book, book. Suena mejor. Entonces, usando el possessive pronoun. ¿Estamos bien al momento? Yes. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver un videíto corto. No se preocupen que no les voy a quitar más tiempo del necesario. Vamos a ver un videíto corto. Y voy a apagar los micrófonos en este momento... Para que podamos escuchar sin interferencias. Vamos a ver. Acá estamos. ¿Me hacen así? Sí, sí pueden escuchar, por favor. Porque de repente... No se escucha. Vamos a ver. Acá estamos. Y luego haremos un par de ejercicios. Hi, everybody, and welcome. In this video, we're going to learn about possessive pronouns. Ok. And we use possessive pronouns to show that something belongs to us or something is owned by us. Ok. Or someone else. So, let's take a look at the board. Now, last time, we learned about subjective pronouns and here they are. Ok. And in another video, we talked about possessive adjectives and here they are. Ok. And over here are the possessive pronouns that we're going to talk about in this video. Now, possessive adjectives and possessive pronouns are the same. They show possession, which means, I own something, something belongs to me, or to someone else. Ok. The only difference is that they're used a little differently. For possessive adjectives, you have to put a noun after. Ok. My dog. Ok. But for possessive pronouns, you don't have to put a noun after it. Ok. You can just say, mine. Ok. So, let's go through each one. My, mine. Ok. And this is the same. His, his. Ok. For her, we say, hers. We add an S. Hers. It's, its. Again, it's the same. Your, yours. We have to put an S. Yours. Our, ours. And their, theirs. Ok. Again, I know that this can be really confusing, but let's practice some more. Ok. And let's move on to the next part. Ok. Let's practice together. Now, this is my marker. But with possessive pronouns, you do not have to put a noun after. Ok. So, I can say, this is mine. This isn't yours. This is mine. Ok. Let's look at the board. This boy has a hat. So, we say, this is his. This isn't mine. This isn't mine. This is his. The girl has a dress. This is hers. This isn't mine. This isn't yours. This is hers. Ok. Now, with its, it's kind of different. Ok. You still have to put a noun. So, you can't say, this is its. You have to say, this is its ball. Again, this is its ball. This isn't mine. This isn't yours. This is its ball. Ok. Now, we have two people who have a house. This is theirs. This isn't mine. This isn't yours. This is theirs. Ok. Now, over here, we have some books and we're going to say that they belong to these two people. Ok. So, we're going to use the plural be verb, are. Ok. These are theirs. These aren't mine. These aren't yours. These are theirs. Ok. And last, we have a picture of Korea. Ok. This is ours. This is ours. Ok. Let's move on to the next part. Ok. Let's look at these examples. We have to put in some possessive pronouns. Ok. That lipstick is . Ok. Well, we have the noun lipstick. And usually, a girl or woman wears lipstick. So, we're going to use the possessive pronoun, hers. Ok. That lipstick is hers. Ok. Ok. The next sentence. That sports car is . Ok. Again, usually, a man will drive a sports car. So, we can say, that sports car is . His. Ok. Ok. Now, let's look at these last two. This money is mine. Not yours. This money is mine. It belongs to me. It doesn't belong to you. It's not yours. Ok. And the last one. Dokdo is ours. It's Korea's. Right? Not theirs. Not Japan's. Ok. It belongs to us. So, we say, it's ours. Ok. So, in this video, we learned possessive pronouns. I hope you understand. And I'll see you in the next video. Ok. Very good. Now, let's continue here. We have some exercises, but I'm going to unmute your microphones. Ok. Very good. Are we ok with the video? Yes. Yes? Ok. Very good. Very good. Let's continue then. We have here the personal pronouns. The possessive adjectives. And you will tell me the corresponding possessive pronoun. So, we have I, my, and here? Mine. Mine. Very good. Ok. You, your? Yours. Yours. Very good. Yours. He, his? Is. Is. The same, right? Very good. Good. Ok. Let's see. She, her? Hers. 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 Nice. Ok. We, our? Ours. 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 Good. You, your? Yours. 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 Ok. They, their? Theirs. Theirs. Yes. Very good. Very good. Yes. Very good. A hundred percent. Nice. Ok. Next exercise. Ok. Now you're going to tell me. We have here. Mine. Yours. His. Hers. Yours. Ours. And theirs. I am riding my bike. The bike is. Mine. 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 Very good. The rings belong to Lucy. They are. They are. Theirs. 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 Is a book on your desk. I don't know. Is it? Yours. Yours. Yours? Yours. Number four. We have a computer. The computer is? Ours. 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 That money belongs to him. It is? He. His. 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 Very good. Ok. This garden belongs to them. It is? Theirs. 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 The houses belong to us. They are? Ours. 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 Ok. I have two cats. I have two cats. They are? Mine. 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 Ok. Number nine. Are those shoes ants? Yes. They are. They are. Theirs. Theirs. Ok. Are these levels the children? No. They aren't. Theirs. Theirs. Th textile. No. Another hundred percent. Nice. ¿Para qué es el plural del potosivo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Vamos a ver, el último ejercicio ya no le quito más tiempo. Vamos a ver, igual, usted identifica cuál es. ¿Es esta jaceta tuya? ¿Tú? Sí, correcto. No, no, no. ¿Muy es ese? ¿Muy, mi, mi, mi. Ok, good, good. Ok, that big dog is theirs. 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 Ok, nice. Ok, and then we have, my shoes are black, hers are blue. Theirs. Great. ¿Whose shirt is this? It's his. His. Ok, good. Alan is a friend of ours. Our. Our. Very good. Y esta es la expresión que usted usa. Sofía is a friend of mine. Ok, that's the expression. Friend of mine. Peter, Peter cat is black. Mine is brown. Mine. Very good. Good, 100%. That house on the left is ours. 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 Ok, great. Ours. Ours. My son is fine. How is yours? Yours. Yours. Very good. Ok. Y la última, mire, van invictus. Our cousins are rich. Theirs are poor. Neyes. Neyes. Very good. Very good. Mire, vamos a ver. Lo primero es lo primero. So like. Oh, my God. Acá está. Y no llegó el like, ¿verdad? ¿Qué está? Like. Very good. Muy bien. Lo solicito. Miren, en una videoconferencia hemos cubierto dos temas muy importantes. De la sección cuatro, únicamente nos queda un tema, que es el Present Continuous. Este lo vamos a ver en dos sesiones, que son mañana y el jueves, porque es un poco extenso y necesito que hagamos práctica, ¿ok? Entonces, dígame. Tengo una pregunta. Este, me están mandando para que me reinscriba en el curso. ¿Hay que reinscribirse siempre? Sí, cada módulo tiene su documentación particular por las fechas de ejecución, por el nombre del módulo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí. Muchas gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Bueno, entonces, les insisto. Mande, diga. Solo una consulta. En el caso de las empresas, lo debe hacer la empresa. Fíjese que en el caso particular de este periodo en el que estamos, entiendo yo que les están dando un par de opciones, ¿verdad? Porque como la mayoría no estamos yendo a las oficinas, entonces, entiendo que... Pero fíjese, Roberto, qué mejor voy a preguntarle a Jonathan para poderle dar una respuesta por WhatsApp mañana temprano. Con mucho gusto. De acuerdo. Ok, Roberto. Gracias. Con gusto. Vamos a ver. Entonces, decíamos que les invito a que sigamos en la plataforma. Es algo muy importante. Sigamos, 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 sigamos sin parar. Y el día de mañana nos conectamos a la misma hora para empezar con el nuevo tema. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you very much. Have a good night. Bye. Bye, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.